y qué pasa bikers qué paz y tranquilidad habéis visto dónde estoy el sitio más privilegiado este es el más de la ferradura que está en cabanes hay un poco de bruma pero si no veríamos también las islas colombretas y vamos a hacer una senda en durera que se llama la senda del mar de la ferradura o así la conozco yo la hice hace años que por cierto la pista de subida que sube desde el cuartero la han arreglado y ahora está de lujo para subir eso sí tiene una rampa de la hostia lo digo porque si subís con bici muscular pues tiene unos rampones guapos pero está muy arregladita está muy bien y la senda se va por aquí empezaremos a bajarla es una senda muy pedregosa llena de losas y ahí al fondo no sé si se aprecia en una carretera en el fondo en la carretera que sube a cabanes la carretera de el puerto de cabanes que ahora no recuerdo el nombre está la cartera de miravet y luego aquí el de allá que sube a cabanes que sube subimos los ciclistas de carretera bastante a menudo y por ahí arriba podemos subir y hacer un par de sentitas más que son las sendas de la senda de los trabajadores y la senda de fontanelles y ahora veréis en los próximos vídeos también las grabaremos y así que nada desde este sitio privilegiado vamos a dar paso al vídeo a ver qué tal está porque me han dicho que está está cachonda está peor que nunca pero bueno haremos lo que podamos nada más adentro vídeo bueno vamos a ver el más de la cerradura y sus lositas a ver qué nos depara por aquí vamos a intentar buscar una trabajadora un poco limpia que va a ser difícil pero complicado va a ser no desvalarse ninguna losita porque hay tanta piedra que es fácil cogerte una piedra y llevártela de ruta por ahí el árbol está en medio he visto el más ahí el sitio de año 1890 me lo imagino y se puede subir por aquí y te descuidas no habría otra cosa con los muros para construir el más esta sí que tiene inclinación aunque no lo parezca y además como podéis ver que eso es como si es verdad un millón de piedras vueltas es de las grandes que me habían molestado más se va tirando hacia donde quiere, se van esculpiendo es cuestión de intentar llevar una dirección esta sendera dice hace años estaba... bueno creo que estaba igual que ahora pero encima la subida estaba peor por ahí es bastante complicado el paso que acabo de hacer este deporte no es tan fácil como parece todo es cuestión de práctica y de años al final todo eso ayuda mucho y confianza en uno mismo pero ahora creo que mejoraba un poco si me recuerdo mal la peor parte era la de arriba pero bueno como hubiese una sendera que está perdida no tiene mucho tránsito vamos a parar aquí hay que coger estabilidad porque se me iba ya la bici y cuando la bici empieza a encabitarse hay que tomarla un poco porque si no al final acaba de ser mal esto está fatal hay que andarse con mucho ojo esta zona hay que cuidar con el cambio es una pena porque si se quitan las piedras que hay si se limpiaran poco se podría hacer un poco mejor es una senda de moteros antiguamente la hacían de los amigos en moto que hace falta recorrido porque la bici lo necesita hay una zona de descanso normal no os podéis imaginar los agujeros que hay tienes que ir super concentrado para buscar improvisando pero claro tampoco hace tanto tiempo que no la hago que no puedo más que decidir sobre la marcha por donde tiro cuando lo haces varias veces una senda pues bueno al final se te queda un poco y cuando llegas a un paso dices hostia si este lago para arriba o para abajo me va a decidir un poco mejor pero cuando hace tanto que no la haces hace mil años estoy cansado es que cuesta un poquito tan celosita tan zote legal no te deja relajarte pues eso esta laga donde lo hemos como digo bastante difícil porque no quiero que nadie se equivoque y la haga pensando que es más fácil pues la GoPro a veces no se engaña la dejaré de todas formas en la descripción para el que quiera el que sea así un poco extremo bien durero para que lo quiera hacer pero como ya habéis visto esto es una tiradera muy tiradera de estas de que no te puedes confiar porque te va a salir literalmente y además tienes que ir con inercia un poco porque como vayas despacito es super fácil quedarte clavado y salir de boca en un escalón esto como os he dicho enlaza con el cuartelo ahora que vamos enseguida ya al cuartelo queremos un cartelito de la ruta aquí estamos ya como veis por aquí el cartelito de Cabanes en este caso la número 4 y ahí delante si veis los pilones ya es la carretera del puerto de Cabanes que le iremos a por él así que sin más como siempre un placer amigos y si os gustan los vídeos que haré de todos para todos los públicos le dais aquí en la zona esta que sale circulito la carita le dais a suscribir campanita y nos vemos en el siguiente vídeo máquinas pazar amigos hasta la próxima nos vemos y si vemos de la saga